En un acto en la sala de conferencia del Reducto General Eño, la Junta Directiva del Municipal de Pérez Celedón entregó un reconocimiento al doctor Hugo Tazara por su trayectoria en el club donde estuvo por más de nueve años. Al recibirlo, Tazara se mostró muy complacido, ya que fueron muchos años de aporte y que puede ser la culminación de su carrera luego de 44 años en el fútbol. Huguito, como se le conoce de cariño en el Municipal Pérez Celedón, ha hecho historia en el deporte, tanto a nivel nacional como internacional. En su trayectoria destaca el acompañar como parte de la delegación de la selección de Costa Rica a dos mundiales. Además fue parte de la delegación chilena en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 84 y también participó con varias delegaciones de deportistas en Juegos Panamericanos. Como hombre de fútbol que desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda la afición. Hemos pasado un momento difícil y es complicado para la organización llevar un campeonato con normalidad. Espero que el apoyo sea incondicional siempre, primero para Pérez y sobre todo para el fútbol. Espero para Pérez lo mejor y que sean campeones nuevamente, expresó el médico.